El milagro de ser Padre Me espadura de dos partes Pientre abierto Obra de Dios Maravilla que produce Lo del mundo lo más dulce Una criatura Uno de dos Corazón emocionado De ambiciones y pasiones Por esta gran bendición Comprometo derramarme De gastarme y borrarme Para el bien De mi bebé Ya lo veo caminando Va jugando y marchando En ese cumpleo Mi ilusión Va jugando de vaquero De pelotero De pelotero Mi compañero Agradable Es mi pasión Aprendiendo de su Padre En sus ojos En sus ojos Me contempla Para él Soy campeón Pasan días Pasan años Pasan años Ya tu fuerza Sobrepas La de tu padre Tu campeón Fue el plan Desde el principio Que lograra ver el día Que cambiemos En sus ojos De posición De posición Tú el fuente Yo el debil Yo apago Y tu alumbra Es que así Así debe ser Que en tus hijos Se repita La historia Tan bonita La de nuestra Nuestra relación Pero ahora Se termina Una vida Que empezamos De esa luz Se encontró Y te cruzó Para mí Lo que ha pasado Lo más grande Lo he perdido Será de mí De cruzó Dios así Lo permitió Y la muerte Insistió No sé Qué voy a hacer Esperar Esperar Que Dios Te llame Con trompeta El monte alto En ese día La resurrección En ese día De la resurrección Él Existió De la altura Gracias.